¿Qué pasará con The Big Bang Theory, noticias de los Simpsons y nuevas series? Bienvenidos a Hot Televisión. Al parecer los personajes de Sheldon, Leonard y Penny, sus contratos, los actores acaban en esta décima temporada. Será la última en la que tengan el contrato ahí blindado. Y a partir de entonces, entonces hay que negociar. ¿Volverán estos personajes para una décimo primera temporada? O quizás alguno de ellos se pierda para esa temporada. O quizás los tres pasen olímpicamente de volver. O quizás tengan que cancelar la serie porque no están ellos. Esas son las dudas que empiezan a surgir para todos los fans. Y lo que ha dicho uno de los creadores es esto. Todo lo que puedo hacer es preocuparme por la décima temporada e ir guión a guión. Porque es algo que haremos sí o sí. Todo lo que sé es que en la sala de guionistas el trabajo funciona como siempre. Haciendo avanzar los personajes, permitiendo que vivan sus vidas día a día. Y expresando sus sentimientos. Hay muchos factores en ello. Cada actor tiene su opinión. Sus agentes tienen otra opinión. Warner Bros. tiene otra. Y CBS tiene otra opinión. No depende de mí poner un número. No depende de mí poner un número de cuántos capítulos pueden quedarle a la serie. O preocuparme por esas cosas. Así que eso. Si os gusta esta serie, disfrutad la décima temporada que podría ser la última al menos que tiene al reparto completo. Puede ser que luego haya suerte y les den una millonada a cada uno. Y tengan que volver en una décimo primera temporada. Como pasaba en Dos Hombres y Medio. A Charlie Sin le pagaban una barbaridad para que volviese temporada tras temporada. Hasta que se le fue la olla completamente. Pero eso. Ganaba un pastón. Y en CSI pasaba igual. El protagonista también ganaba un montón de dinero para que volviese temporada tras temporada. Cuando pasan la décima temporada es difícil ya mantenerlos. Ya es muy difícil. Así que si consiguen hacer más, pues bien. Encantados. Y si no, pues bueno. Quizás sea buen momento para cerrar la serie. Pero claro, que lo hagan bien. Que la cierren bien. No que de repente llegue Leonardo y diga. Oye, que me voy a vivir a Japón. Fin de la serie. No, no. Que lo hagan bien. La saga de novelas Trono de Cristal tendrá una serie de televisión. Últimamente pues eso. Las novelas de este estilo pues tienen su serie de televisión en vez de ir ya a películas. Porque si no se les va la olla. Y luego la taquilla no llega a lo que se han gastado. ¿Qué pasará con Sobrenatural? Que es que no se acaba esa serie nunca. Y tiene temporadas y temporadas. Y capítulos y capítulos. Y esto sigue y no se acaba. Pues bueno, la pregunta ya tiene una pequeña respuesta. Según dicen los encargados de la serie en una maratón. Estoy centrado en llegar a la próxima meta donde quiera que sea. Y 300 es un buen número al que llegar. Intentamos hablar de si éramos capaces de pensar un final de la serie y si iba a ser digamos 300 episodios. Podríamos contarlo en una historia de 13 episodios. Creo que sería malo que esta serie ir justo al lado de una puesta de sol sin un final. Creo que nos lo hemos ganado. No sé cómo será el final, pero seguro que me gustaría hacer uno. Si no llegamos a los 300, creo que Astrid y yo vamos a estar verdaderamente disgustados. Cuando lleguemos al 300, creo que es el momento de que él y yo digamos adiós. Hay una oportunidad de que cambie de idea, pero casi seguro que llegaremos al episodio 300. Así que ya sabéis, cuando lleguemos a 300 episodios de la serie ya empezarán a planear un final para ella. Greg Berlanti parece que no para de hacer series de superhéroes. El año pasado Supergirl y ahora directamente va a hacer una peli de superhéroes para DC y también va a hacer una serie de superhéroes para Fox. Este tío no para. Me pregunto si también habrá relación con las demás series que ya tiene DC porque tiene un cojonazo. Esta serie será sobre Black Lightning, que es un personaje que decidió abandonar su traje e identidad secreta hace años. Pero deberá volver a pelear como el famoso vigilante de DC cuando una de sus hijas sea reclutada por una banda local. Tom Barkey será el encargado de interpretar al detective que creó J.K. Rowling en sus libros de misterio. Y es que habrá una serie que adapte estos libros. El protagonista se llama Cormoran Strike. Al parecer el primer libro se dividirá en 3 capítulos y el segundo y tercer libro se dividirá en 2 capítulos y otros 2 capítulos. Por lo tanto tendremos un total de 7 capítulos para la serie. Los Simpsons nunca paran de hacer noticias y nunca paran de dar el cante para que sigamos atentos a ellos. Para la temporada 28 nos han preparado algunas sorpresillas. Por ejemplo, que llegaremos al episodio 600 ni más ni menos y que en él tendremos lugar una nueva casa del árbol del terror. Es decir, un especial de Halloween en el que tendremos ni más ni menos que el regreso del personaje de Frank Grimes Jr. Que parece que será un villano y que se juntarán todos los villanos clásicos de los Simpsons para matar a los Simpsons. O sea que lo van a tener jodido. También han dicho que están preparando un episodio especial para Pokémon GO. What the fuck is this? Bueno, eso yo no lo entiendo muy bien. Pero ya sabéis que los Simpsons hacen cosas raras. Hicieron un capítulo también de Warcraft. También hicieron un capítulo de Juego de Tronos. Hacen capítulos de todo tipo de cosas. También han informado que habrá un capítulo que dure 60 minutos. En plan como si fuese una película. O sea que este año los Simpsons vienen también con novedades para aburrir. Para más noticias de series suscríbete al canal y si no, múltiplícate por cero y divídete por dos.